Esa mujer tiene una cosa, pero una tremenda cosa que se ha puesto muy viciosa. Esa mujer tiene una cosa, pero una tremenda cosa que se ha puesto muy viciosa. Esa mujer tiene una cosa, pero una tremenda cosa que se ha puesto muy viciosa. Esa mujer tiene una cosa, pero una tremenda cosa que se ha puesto muy viciosa. Y ella sigue, y que se lo bebe puro y caliente, porque no le gusta frío. Esa mujer tiene una cosa, pero una tremenda cosa que se ha puesto muy viciosa. Y se lo tengan ahí, que le compren su traguito. Y se lo tengan ahí, que le compren su traguito. Y se lo tengan ahí. No me valió llorarle, no me valió decirle. Que no me abandonara, que yo sin su cariño, ay, no valía nada. Hoy soy un amargado, un hombre destrozado. ¿Por qué me hizo eso, si ella no tenía necesidad? Será que tiene otro, pero no puede ser, si todo lo que ansiaba, yo siempre se lo daba a mi linda mujer. Te di mi vida y mi alma, amor, dinero y salud. Entonces dime bien, qué necesidad, qué necesidad de hacerme eso tenías tú. Llorando te ruego que vuelvas, antes de que yo me muera. Llorando te ruego que vuelvas, antes de que yo me muera. Será que tiene otro, pero no puede ser, si todo lo que ansiaba, yo siempre se lo daba. Llorando te ruego que vuelvas, antes de que yo me muera. Llorando te ruego que vuelvas, antes de que yo me muera. Llorando te ruego que vuelvas, antes de que yo me muera. Pss, pss, hey, mami. No te arreglen otra parte, que te dañan el cabello. No te arreglen otra parte, que te dañan el cabello. Arréglate en mi salón, que yo sí lo arreglo bueno. Arréglate en mi salón, que yo sí lo arreglo bueno. Yo tengo un nuevo salón, con todo preparadito, y a la que le arreglo el pelo, se lo dejo suavecito. Ven donde en mi, ven donde en mi, ay, no seas así. Ven donde en mi, ven donde en mi, ay, no seas así. Cuando le pongo el champú, se lo pongo con anhelo, para que quede conforme y después vuelva de nuevo. Ven donde en mi, ven donde en mi, ay, no seas así. Ven donde en mi, ven donde en mi, ay, no seas así. Para el cabello grasoso, tengo muy buen tratamiento. También se lo pongo suave, a la que lo tenga seco. Ven donde en mi, ven donde en mi, ay, no seas así. Ven donde en mi, ven donde en mi, ay, no seas así. Yo le digo a las mujeres, que antes de irse a la fiesta, que vengan a mi salón, arreglarse la cabeza. Ven donde en mi, ven donde en mi, ay, no seas así. Ven donde en mi, ven donde en mi, ay, no seas así. Cuando le pongo el champú, se lo pongo con anhelo, para que quede conforme y después vuelva de nuevo. Ven donde en mi, ven donde en mi, ay, no seas así. Ven donde en mi, ven donde en mi, ay, no seas así. Yo le digo a las mujeres, que antes de irse a la fiesta, que vengan a mi salón, arreglarse la cabeza. Ven donde en mi, ven donde en mi, ay, no seas así. Ven donde en mi, ven donde en mi, ay, no seas así. Ven donde en mi, ven donde en mi, ay, no seas así. Ven donde en mi, ven donde en mi, ay, no seas así. Pero que salón, este que yo tengo, pero que salón, este que yo tengo. Pero que salón, este que yo tengo, pero que salón, este que yo tengo. Este que yo tengo, y las mujeres dicen, que yo peino bueno. Y las mujeres dicen, que yo peino bueno. Tú dijiste que me odiabas, y que ya no me querías. Y se me quedó la mente, como mismo la tenía. Una chiva que allá había, se quiso morir de risa. Y bailaban las gineas, cantaban las coronisas, y hasta el pavo hizo la rueda. Cuando subo la noticia, y si tú te vas, llévatelo todo. Yo no te deseo mal, aunque tú me tengas odio. Más vale pan con amor, Que gallina con dolor, lo que no se puede, se deja. Eso dijo un gran señor, va a una mala compañía. Vivir solo es lo mejor, vaya con Dios y la virgen, y gracias por el favor. Y si tú te vas, llévatelo todo. Yo no te deseo mal, aunque tú me tengas odio. Y si tú te vas, llévatelo todo. Yo no te deseo mal, aunque tú me tengas odio. Y si tú te vas, llévatelo todo. Yo no te deseo mal, aunque tú me tengas odio. Señores, llegó el huevero, a diez centavos lo vendo. Como no encuentro trabajo, me dedico a vender huevos. Como no encuentro trabajo, me dedico a vender huevos. Y a mi morena querida, con eso yo la mantengo. Y a mi morena querida, con eso yo la mantengo. Todos los días por la mañana, cuando le doy desayuno. Todos los días por la mañana, cuando le doy desayuno. Quiere que le busquen huevos, y que se lo den bien duro. Quiere que le busquen huevos, y que se lo den bien duro. Con pique, sin pique, yo vendo mi huevo. Con pique, sin pique, yo vendo mi huevo. Y bien sabrosito, que yo tengo mi huevo. Y a la hora de la doce, cuando empezamos a comer. Y a la hora de la doce, cuando empezamos a comer. Pide que le den más huevo, esa bendita mujer. Pide que le den más huevo, esa bendita mujer. Esa mujer que yo tengo, le gustan los huevos grandes. Esa mujer que yo tengo, le gustan los huevos grandes. No le gustan los chiquitos, porque se queda con hambre. No le gustan los chiquitos, porque se queda con hambre. Con pique, sin pique, yo vendo mi huevo. Con pique, sin pique, yo vendo mi huevo. Y bien sabrosito que yo tengo mi huevo Lo que tiene uno que hacer para ganarse la vida Como no encuentro trabajo me dedico a vender huevo Como no encuentro trabajo me dedico a vender huevo Y a mi morena querida con eso yo la mantengo Y a mi morena querida con eso yo la mantengo Todos los días por la mañana cuando le doy desayuno Todos los días por la mañana cuando le doy desayuno Quiere que le busquen huevo y que se lo den bien duro Quiere que le busquen huevo y que se lo den bien duro Con pique y sin pique yo vendo mi huevo Con pique y sin pique yo vendo mi huevo Y bien sabrosito que yo tengo mi huevo Con pique y sin pique yo vendo mi huevo Y bien sabrosito que yo tengo mi huevo Y bien sabrosito que yo tengo mi huevo Con pique y sin pique yo vendo mi huevo Con pique y sin pique yo vendo mi huevo Y bien sabrosito que yo tengo mi huevo Estoy en bebida y voy a seguir Me puedo un humo de ahí a ir Estoy en bebida y voy a seguir Me puedo un humo de ahí a ir Y quiero a esa hembra que está ahí Que esta noche yo de ahí a ir Y quiero a esa hembra que está ahí Que esta noche yo de ahí a ir Que esta noche yo, y ahí, y ahí, con esa hembra, y ahí, y ahí Yo voy a gozar mi vida, acompáñame a tomar Porque si no gozo ahora, ¿a quién se lo voy a dejar? Repítalo por favor, ¿a quién se lo voy a dejar? Brindo por esa mujer, en este bello momento Y voy a amanecer bebiendo, porque en el cielo no hay de esto Repítalo por favor, porque en el cielo no hay de esto Lupita, gózalo No dejaré la parranda, ni las mujeres tampoco Porque si yo voy y la dejo, entonces la coge otro Repítalo por favor, entonces la coge otro Esta noche le hablaré, a mi vecinita Lola Y le diré mamacita, quiéreme, quiéreme, quiéreme Que la vida nos retoña Que caray, como quiere estamos perdidos Que caray, como quiere estamos perdidos Tardio o temprano, un día te mueres Y después de viejo, nadie te quiere Que caray, como quiere estamos perdidos Que caray, como quiere estamos perdidos Si tú te fajas y trabajas mucho, también un día debe darte gusto Que caray, como quiere estamos perdidos Que caray, como quiere estamos perdidos Voy a gozar de todos los placeres, traigame ron y vengan mujeres Que caray, como quiere estamos perdidos Que caray, como quiere estamos perdidos Mami, te digo una cosa Si tú fueras un jugo y un calimete ¿Qué tú crees? Fraco, dimele a Giovanni y a Dani Que nos vamos pa' nada El jugo que ayer me di Todavía me tiene loco Y ahora me voy a dar Un jugo encima de otro Y ahora me voy a dar Un jugo encima de otro Ay, denme una botella Y que venga mi hembra Ay, denme una botella Y que venga mi hembra Ay, ay, yo quiero verla a ella Ay, 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 yo quiero verla a ella El jugo que ayer me di Todavía me tiene loco Y ahora me voy a dar Un jugo encima de otro Y ahora me voy a dar Un jugo encima de otro Ay, denme una botella Y que venga mi hembra Ay, denme una botella Y que venga mi hembra Ay, ay, ay Yo quiero verla a ella 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 Ay, mami, quiero verte Yo quiero verla a ella El jugo que ayer me di Todavía me tiene loco El jugo que ayer me di Todavía me tiene loco Y ahora me voy a dar Un jugo encima de otro Que ahora me voy a dar Un jugo encima de otro Ay, denme una botella Y que venga mi hembra Ay, denme una botella Y que venga mi hembra Ay, ay, ay Yo quiero verla a ella Ay, ay, ay Yo quiero verla a ella Ay, ay, ay Yo quiero verla a ella Anoche la enamoré Creyendo que era bonita Pero cuando amaneció Pero cuando amaneció Era tuerta la maldita Yo la vi muy sentadita Con su linda cabellera Pero yo no me di cuenta Con el rumo que tenía Que le faltaba una oreja Yo no soy un parigüeño Ni tampoco soy soquete Pero es que cuando uno bebe Pero es que cuando uno bebe En cualquiera yo se mete Cuando uno está borracho Cuando uno está borracho Le gusta todo Cuando uno está borracho Cuando uno está borracho Le gusta todo Y a veces tú te metes Y a veces tú te metes En cualquier hoyo Y a veces tú te metes Y a veces tú te metes En cualquier hoyo Digan lo que digan No importa Sigo siendo el toro Blas Durán Antonio Dile a José Luis Que vamos para Vega A beber Y por un hoyo Aunque pase lo que pase Sigo con mi borrachera Aunque pase lo que pase Sigo con mi borrachera Y aunque me meten un hoyo Sigo brindando por ella Y aunque me meten un hoyo Sigo brindando por ella Aunque pase lo que pase Sigo con mi borrachera Aunque pase lo que pase Sigo con mi borrachera Y aunque me meten un hoyo Sigo brindando por ella Y aunque me meten un hoyo Sigo brindando por ella No importa No importa No importa No importa No importa Y vamos a gozar, no importa na', no importa na', dame otro trago Y vamos a gozar Paciencia, mucha paciencia, eso es lo que dices tú Pero tú me dices así porque tienes tu mangú Tú nunca has sufrido hambre y en el barrio que tú vives nunca se te va la luz El hijo de Sebastián salió a buscárselo un día Lo confundieron con otro y está preso todavía Es que a la clase sufrida hace tiempo, mucho tiempo que le están dando mordía Que tenga paciencia, dice usted Pero ¿y cómo? Con tantos impuestos, con todo tan caro Con tantos impuestos, con todo tan caro Y los sueldos congelados Y los sueldos congelados Con tantos impuestos, con todo tan caro Con tantos impuestos, con todo tan caro Y los sueldos congelados Y los sueldos congelados Y los sueldos congelados Esto se jojo, esto se jojo, esto se jojo, esto se jojo Nadie quiere cooperar, nadie quiere invertir Nadie quiere cooperar, nadie quiere invertir Los que tienen sus millones se los llevan del país Los que tienen sus millones se los llevan del país Esto se jojo, esto se jojo, esto se jojo, esto se jojo, esto se jojo Nadie quiere cooperar, nadie quiere invertir Nadie quiere cooperar, nadie quiere invertir Los que tienen sus millones se los llevan del país Los que tienen sus millones se los llevan del país Esto se jojojo, 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 mire señor, y a como la funda de cemento blanco, bueno eso te costaba 18, ahora vale 28 pesos, como va a ser ese sujeto en la república dominicana, y a como el arroz y la bichuela, bueno con el sube suya y cambia cambio, no ya no me diga que yo se, ay San Gilacho, nos llevo el mismo hombre Que tenga paciencia, eso dice usted, que tenga paciencia, eso dice usted, pero hay en mi casa, no hay na que comer, pero hay en mi casa, no hay na que comer Muchacha de corazón Preciosa como el clavel Yo quisiera ser tu amigo, y decirte con cariño, Dios te bendiga Muchacha de corazón Contigo quiero soñar Es tu tierra tan bonita Es tu tierra tan bonita Y allí me quiero casar Las curas aleñas Tienen humelao Las curas aleñas Tienen humelao Yo tengo la mía Me tiene amarrado Yo tengo la mía Me tiene amarrado Las curas aleñas Tienen una cosa Las curas aleñas Tienen una cosa Por eso me gustan Porque son sabrosas Por eso me gustan Porque son sabrosas Y también los hombres Son sinceros y puros Y también los hombres Son sinceros y puros Y en nombre de mi país Yo les canto con orgullo Y en nombre de mi país Yo les canto con orgullo Rubén de la Paz Franchi, mi hermano Y Chucho Maduro Ahí va mi saludo Mayra Estal en balo Y Huber Rose Las curas aleñas Tienen humelao Las curas aleñas Tienen humelao Yo tengo la mía Me tiene amarrado Yo tengo la mía Me tiene amarrado Las curas aleñas Tienen una cosa Las curas aleñas Tienen una cosa Por eso me gustan Porque son sabrosas Por eso me gustan Porque son sabrosas Y también los hombres Son sinceros y puros Y también los hombres Son sinceros y puros Y en nombre de mi país Yo les canto con orgullo En nombre de mi país Yo les canto con orgullo Que viva el curazao Y santo domingo Con tabá y mi gente Te han estimado Curazao del alma Curazao querido Curazao del alma Curazao querido Recibe este canto De santo domingo Recibe este canto De santo domingo Curazao del alma Curazao querido Curazao del alma Curazao querido Recibe este canto De santo domingo Recibe este canto De santo domingo Curazao del alma Curazao querido Curazao del alma Curazao querido Música Yo que todo te lo di y por ti me sacrifiqué Ya no te acuerdas mujer los insabores que por ti yo pasé Pero ahora como estoy desparatado Ay me sacaste el pie y me dejaste solo con mi penar Y a pesar de todo lo que me has hecho yo no te puedo olvidar Y a pesar de todo lo que me has hecho yo no te puedo olvidar Tú estabas desparatada el día que yo te encontré Y haciendo sacrificios yo me puse y te limpié Y hoy que me ves sin dinero Ay me sacaste el pie y me dejaste solo con mi penar Y a pesar de todo lo que me has hecho yo no te puedo olvidar Y a pesar de todo lo que me has hecho yo no te puedo olvidar Tú estabas desparatada Y a pesar de todo lo que me has hecho yo no te puedo olvidar Y a pesar de todo lo que me has hecho yo no te puedo olvidar Y a pesar de todo lo que me has hecho yo no te puedo olvidar Y a pesar de todo lo que me has hecho yo no te puedo olvidar Qué maldición, qué maldición, ahora yo no puedo arrancarte de mi corazón Y a pesar de todo lo que me has hecho yo no te puedo olvidar Y a pesar de todo lo que me has hecho yo no te puedo olvidar Y a pesar de todo lo que me has hecho yo no te puedo olvidar Y a pesar de todo lo que me has hecho yo no te puedo olvidar Y a pesar de todo lo que me has hecho yo no te puedo olvidar Gracias por ver el video.